Un hombre de 89 años de edad es la segunda víctima de coronavirus en El Salvador. Según las autoridades, se le practicó un primer examen de COVID-19 hace unas semanas y el resultado fue negativo. Se mantuvo en observación y al practicarle una segunda prueba, dio positivo. Con antecedentes de contactos mencionados con personas que habían venido de países que circula activamente el virus. El paciente ingresa el día 17 a uno de los hospitales de aislamiento, se realiza su prueba antes del traslado al hospital, la prueba de este paciente da un resultado negativo para el coronavirus y se decide mantener dentro de la institución hospitalaria porque el paciente inicia el proceso respiratorio dos días después de estar ingresado en este centro. Es ahí cuando el día 31 el paciente toma una nueva prueba de laboratorio la cual es reportada positiva para el día. En este puede ser considerado el primer caso autóctono en el país. En redes sociales, el presidente detalló que el paciente provenía de San Francisco Gotera, en Morazán, por lo que El Salvador pasa a una fase de transición de la fase 1, es decir, de casos importados, a la fase 2, la cual comprende la transmisión comunitaria. Ahora las autoridades han anunciado que desarrollarán un rastreo de los contactos del fallecido y establecerán un cerco sanitario para evitar nuevos contagios. En este caso estamos desplazando hoy por hoy a la región del cual proviene este caso todo el personal y todo el equipo para identificar los contactos para hacer el rastreo de la zona y poder hacerles el control. Estas personas, todos los que fueron contactos, tienen que entrar en cuarentena y el aislamiento de cada una de estas personas va a ser importante. El presidente y el ministro de Salud sostienen que continuarán desarrollando pruebas a las personas que se encuentran en los centros de contención y hacen un especial énfasis a que la población se quede en casa para prevenir que se multipliquen los casos de la pandemia. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.